Bien dicen por ahí que uno nunca supera la muerte de un familiar, sino que aprende a vivir sin su presencia y recuerda con mucho amor y cariño el legado que dejó en vida. Justo así se encuentran los familiares de Jenny Rivera, quien a seis años de su partida, aprovecharon sus redes sociales para dedicarle emotivos mensajes y asegurar que la vida dejó de ser igual sin su presencia. Por su parte, Chiquis Rivera derritió a sus seguidores con una hermosa imagen en donde aparece su mami en un majestuoso portarretrato de alas doradas y junto a él se aprecia un enorme arreglo de rosas y un vaso lleno de tequila, bebida preferida de la intérprete de Inolvidable. Sin embargo, la publicación que llamó la atención fue la de la mamá de Jenny Rivera, pues a sus seguidores les mostró cómo luce su lápida y todos los detalles que le pusieron justamente para su aniversario, pero lo que le partió el corazón fue el arbolito que seguro un fan le dejó. ¡Suscríbete al canal!